Hola que tal a todos mis amigos de Art2Blogging Pues chicos si aún no se han suscrito al canal les invito para que lo hagan Para que nos acompañen aquí en esta comunidad donde estamos creciendo Y estamos todos juntos pues compartiendo los conocimientos de ambos Tanto de ustedes como los poquitos que yo tengo Así que les estoy mostrando la parte de las luces de atrás de esta camioneta de Ford Explorer 2006 Esto aplica a 2006-2010 Así que miren chicos este faro me lo quebraron En algunas partes le llaman calavera, le llaman luz trasera Déjenme saber como le llaman en sus países Yo le voy a llamar la calavera de atrás Ok entonces resulta que me ha pasado una anécdota pues muy chistosa Resulta que en un viaje que tuve me paré en un centro comercial Y resulta que con el carrito de la despensa del mercado Pues le pegaron y me quebraron esta parte de aquí Y pues no supimos quien fue Después regresé del viaje Le puse la nueva Y me estacioné en un centro comercial de aquí de donde yo soy Y resulta que me le vuelven a pegar Pero bueno primero me le pegaron en la derecha Y ahora me pegaron en la izquierda La cosa esta de que me volvieron a reventar exactamente igual La parte de aquí Y miren como lo dejaron todo quebrado Entonces es muy sencillo cambiarlo Yo les voy a enseñar como cambiarlo Realmente lo puede hacer hasta una mujer Y comenzamos Bueno una vez que abrimos ya nuestra puerta Nos vamos a topar solamente con dos tornillos Este Y el que esta aquí abajo Ok Solamente esos dos tornillos son los que vamos a quitar Y vamos a necesitar un dadito del numero 12 O una llave del numero 12 Y vamos a aflojar Vamos a aflojar el otro Más que ya las hayamos aflojado Vamos a retirar con la mano Ven Solamente son dos tornillos Entonces lo que vamos a hacer es que Vamos a dar un tirón Así Y miren ya salió Ven que sencillo es Lo único que tiene es que tiene dos Dos chuponcitos Este Y este de aquí Que son los que se enganchan En este orificio Y en el orificio de aquí Entonces no tienen ninguna ciencia Solamente le jalan Con un poquito de fuerza Y van a poder sacarlo rápido Entonces ya de aquí Pues para hacer esto Voy a ponerlo así Como de que puedan Estoy grabando con mi celular Así que Solamente esto Lo que tienen que hacer es girarlo Y sacan su luz Ven Tengan mucho cuidado con los empaques Que no se vayan a romper Ok Se vieron Y Así lo sacan Cuando lo vayan a instalar Lo vuelven a instalar Así de la misma manera Lo colocan en posición Y ya solamente giran Hacia arriba Ok Y ahí está De la misma manera Este Es exact A ver déjenme ver aquí Este es exactamente igual Solamente tiene que A ver si lo puedo hacer aquí Con mi mano Solamente tienen que girar Y de igual manera Lo sacan Ok Y salió Se vuelven a meter Volven a ajustar Y giran Ok Y este pues igual Solamente se giran los tres Ok Y se sacan Una vez que ya Desconectemos Vamos a conectar La nueva parte Exactamente igual Vamos a poner Nuestra Tapadera Aquí La voy a poner En los orificios Ahí Y vamos a dar Un golpecito Y listo Y ponemos Nuestros tornillos De regreso Y listo En menos de Un minuto Ustedes ya pudieron Haberlo hecho Cambiamos de posición Nuestra llave Y atornillamos Nuestra calavera Y listo chicos Ya tenemos de nuevo Nuestra calavera Puesta Y lista Yo le voy a comprar La parte nueva Y se la voy a volver a instalar Estoy esperando a que me llegue Y bueno pues Entonces Se los dejo chicos Ahí este video Es corto Pero es muy Muy útil La verdad es que Nos va a servir En grande manera Bueno cuídense mucho Dios les bendiga Y nos vemos Para la próxima Bye Chau